Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, hoy les traigo como lo prometido, déjenme sacar este espejo de aquí, porque este espejo me fastidio mi otro video, es que esto ya no me lo van a creer, gracias, gracias, gracias por venir, gracias por estar suscribida a mi canal, gracias por darle likes a mis videos, gracias mis amores, de verdad se los aprecio tanto, 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 las palabras no son suficientes, anyways chicas, ustedes no saben, es que si yo no les enseño un pequeño clip que les voy a enseñar por aquí, ustedes no me lo van a creer, este video yo lo grabé completo, me tardé como 40 minutos, era un video largo, eso maybe las cosas pasan por alguna razón, verdad, me voy a hablar de esto que tengo puesta ahora, que está en las compras, chicas grabé completamente todo y la cámara nada más grabó hasta, yo diría como un 80% del video, que es lo que pasa, creo que lo que está pasando es, que, que, la cámara la tengo, la tenía, puesta para grabar 4K y creo que la tarjeta no es suficiente fuerte para aguantar el 4K, so, vamos a hacer 1080p y que siga para adelantar la cosa, verdad, vamos a ver como sale, chicas, este, la compra, lo prometido es deuda, vamos a empezar por esta, esto, porque esto está fabuloso y a mi me encanta, miren, el logo mía en una taza y acá tiene la M, esto es para inspiración propia para mí, dice, I can and I will watch me, dice, yo puedo y lo haré, velenme, así que, tengo está tomando agüita, mmm, esa chica tuve tremenda conversación con usted, hablé de mi hija, hablé de, de, de cosas, otras cosas y pues, todo se fue al dientro, verdad, so, vamos a empezar con el video, I'm sorry, yo me hice absolutamente todo, bueno, los ojos, el rubor, el labial, todo, 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 y nada, la mitad no salió, so, vamos a seguir para adelante, I'm so sorry, I'm so sorry, estas eran las intenciones, pero las cosas pasan, protección de sol, chicas, ustedes saben, protección de sol, pero quiero darle una sugerencia, este está bien famoso, el de Neutrogena está súper famoso aquí, vale mucho más caro que este de Target, no sabía que Target no había en muchos otros sitios, pero, I'm sorry, este de Target, este si lo pueden conseguir donde quiera, y la razón por qué es tan famoso es porque deja un glow bien bonito en la piel, pero esta chica, lo pueden conseguir en Target, las que están en los Estados Unidos, lo pueden conseguir en Target por tres y pico de dólar, creo que cuatro dólares, este tiene 9.1 onzas y este tiene 5 onzas, tiene el, casi el doble, casi el doble, casi el doble, eh, de lo mismo del producto y este te deja el mismo brillo que te deja este, este se está haciendo famosísimo por el brillo aquí en YouTube, so, súper bueno, una sugerencia, vamos a entrar al, al, al video de, de las compras chicas, porque no quiero que se me quede nada, no sé qué es lo que está pasando, pero vamos a ver, este es, yo le prometo que yo voy a arreglar esta situación, Nabla, la marca Nabla, son nuevos, yo no sabía de ellos, nunca había escuchado, nunca había tratado ningún producto de ellos, me encanta que el paquete, no sé si se pueden fijar, tiene como unos, unas estrellas aquí, no me hice las uñas chicas, mira, está tratando de conseguirme la cara a la cámara, eh, por aquí, so, ok, esa es este, y este es mate chicas, yo no tiendo a usar mates, no sé por qué lo compré, será que se me pasa lo de mate, pero miren qué bonito, este color es el color closer, este lo voy a regalar porque es mate y ustedes saben que a mí los mates no, no me fascinan mucho, eso esto lo voy a regalar para adelante, también compré de la misma marca, este es Nabla Glam Too Much y este es el color Platinum y este está bello, esto está precioso, me encanta el color, lo voy a poner ahí debajo y son cremosos como la de NYX, la que le enseñé en el video anterior en NYX, son igual de cremositos, súper lindo, este me fascina, ya lo puedo guardar, de los lip closer, chicas, compré de esta marca City Pop, le tengo que ser honesta y la mayoría de ustedes dirán, ¿dónde tú estás Marilyn, debajo de una piedra? Sí, porque yo nunca había usado los productos Color Pop, es la primera vez y estoy, eh, ¿cómo se dice la palabra? Laura, eh, estoy contenta, esa no era la palabra que yo iba a hacer, era más, más interesante que eso, anyways, este, eh, ah, se me olvidó la palabra, anyways, compré estos tres, creo que fue uno de los favoritos de Laura, de Makeup Lover 67, yo tengo tres, compré tres, este, eh, se llama Tie Up, miren que es lindo, los envases, lo voy a poner aquí mismito al lado de este, es como un color Pinky Barbie, como un color Pink Barbie, no lo hallo bien pigmentado, pero son bien bonitos, espero que se fije ahí, este otro se llama Come Through, y este no lo veo muy pigmentado, tampoco, como un gloss tiene un poquito de color, pero, este, le digo una cosita que, lo siento como que se está recogiendo mucho aquí al lado, este es mi favorito, el que tengo puesto, miren este, que color bello también, es un color bien bonito, pero un color bien leve, un sheen, miren que bello, un color carne, está bien bonito, este, la textura puede ser un poquito pregostosa, en mi opinión, y este es el que yo tengo puesto ahora, no se ve pregostoso, así, pero, como que se me, se me sigue metiendo aquí, pero, no tiene las cuerdas esas que están aquí, miren que bonito, ya lo están viendo en mis labios, pero miren que bonito, compré el, la paleta, chica, tengo, miren, pero déjenme, déjenme enseñarle esto, miren que bonito, no sé si se pueden fijar aquí, porque estas luces sirven para una cosa y para otra no, voy a ver si puedo hacer el video sin la ring light, porque la ring light, como que me pone mucha luz encima y me tumba los colores de las cosas, pero miren que bonita, tiene nueve colores, mate y este, satinado y glitter, este es como más glitter, que bonito, yo tengo este en los ojos, tengo este, tengo este, tengo este y por encima para tratarlo me puse este, para encima me puse este y tengo este también en la, en la, para darle un poquito de definición, lo, súper pigmentado, difuminan bien bonito, déjenme hacerle los swatches, vamos a empezar de abajo para arriba, ajá, estos son los, los, a ver si se puede fijar, estos son los, los, los últimos tres de abajo, ok, al mismo ladito de ellos, les voy a poner los del medio, son súper lindos, estos son los del medio, perdónenme estos swatches, perdónenme los swatches, y estos son los tres de arriba, oh wow, ese, ese colorcito, no sé cómo se llama, wow, a ver María, espérense un momentito, el color quasar, y soul cyrus, estos, estos dos colores aquí arriba, están súper bellos, son estos que están aquí, no sé si se pueden fijar, ya estoy enseñando mi papá, estos que están aquí, son los últimos, los de tres de arriba, y perdónenme esos swatches, este, esto sí que se ve bonito, esto sí que se ve bonito, y también, ok, son, lo que puedo decir de esto, es que son súper pigmentados, difuminan muy bien, me encantó cómo difuminaron, no pasé mucho trabajo, este, y es una paleta bien, bien versátil, yo diría que yo la, estos no son colores verdes, si a usted le gusta eso, perfecto, no estoy criticando a nadie, simplemente no es mi gusto de tener muchas paletas que tengan colores como verde y azul y amarillo y color china, ustedes entienden, si ya lo haces artísticamente, y si no, si usted quiere estar así, olvídese, eso es su problema, para mí en lo personal, me gustan los colores así neutrales, ustedes ven que casi todas las paletas que compro son colores que puedo usar todos los días, esta paleta definitivamente está preciosa, y me encanta cómo difumina, este es el blush de Colourpop, y lo tengo puesto ahora, encima me puse el, el highlighter de Pixi que le enseñé en el video de ayer, por si las moscas y no vieron ese, eh, que lo hice, doce ahora bien, y que me lo aquí, este lo tengo puesto como highlighter, y lo difuminé aquí, en esta parte, y lo bajé un poquito, entonces el brillito que está viendo, porque este es completamente mate, este es completamente mate, y lo voy a poner al lado del reloj, miren que bonito, un color carnecito, peachy, miren que bello, este es el que está aquí, súper lindo, súper, una textura súper suave, no muy, difumina preciosamente con el dedo y todo, hasta la cara, como ustedes pueden ver en el rostro, está bien bonito, dice meteorite, eh, no sé si ese es el color, porque no veo ningún otro color, el nombre en el empaque, solo meteorite, so quizás ese es el color, meteorite, ya, este, también chicas, compré unos esmaltes, son nuevos, de verano, ahora en este año, creo yo, porque vino con el pride stickers, este, so, vamos a entrar uno por uno, para darle los nombres, este coral reef, miren que lindo, a mí me encanta estos esmaltes, de Sally Hansen, extra wear, duran bastante, no tengo las uñas hechas, así que perdónenme las uñas, porque quiero hacerme una manicure bien hecha, cortarme los pellejitos, ya ustedes saben, todo el trabajo, bueno, so, esta es de, um, se llama, como, como dije, coral reef, 239, esta es, eh, 172, rose bold, miren que bello, un color metálico, rosa, gold rose, bello, este es el 479, pacific blue, miren que bello, me encantan estos colores, super lindo, este es el 329, sun kiss, para los pies, para los dedos de los pies, super, super lindo, hasta para los de las manos, creo que este es el que me voy a hacer ahora, ahora no, ahora después de esto no, pero, ya mañana, bear it all, 169, chicas, una de las cosas que les quería decir de estos en Marte, me encanta, que tú no tienes que pasarle tres veces, para que se vea un color, especialmente estos colores, que son claritos, ustedes saben que uno tiene que pasar trabajo, pero este, perfecto, el Sally Hansen Extreme Wear, super, super bueno, este dije que era 169, barely, bear it all, este es el 622, retrograde, miren que lindo, un color gris, yo también, a mí me fascina, y ya yo estaba en necesidad de comprar nuevos en Marte, 189, mauve over, este yo lo tenía puesto en el último video que hice, me encanta, estos rositas, dusty rose, colores suciecitos así, me encantan, se oye que hay palabra fea, pero no, este es el 349, mellow yellow, y miren que lindo, yo tenía, perdón, uno así, de la marca de Chanel, hace años, hace años, y este, este me acuerda ese, este amarillo así como huevo, no sé, me acuerda muchísimo este, a aquel, y por, 10 veces menos, más barato, miren, y queda bien pigmentado, bien bueno, bien bueno, se secan rápido y duran, estos en Marte también me encantan, son chicas, eso es todo, si están pasando por aquí, y les gusta lo que ven, no se olviden de suscribirse, eso es todo chicas, gracias, gracias por suscribirse, si están pasando, como dije, suscríbase, para que no se pierdan lo que vienen, verdad, este, eso es todo chicas, nos vemos en el próximo video, no quiero seguir hablando, y después que la cámara me tumbe, sin saber, yo tengo que averiguar bien, que es lo que está pasando con esta cámara, para así no tener, este, estas, esta, escucha, como ya viene el 4 de julio, están tirando bombitas, tan así toda la noche, no me dejan dormir, no me dejan descansar, ok, mis amores, eso es todo, manténgase en bella, disfruten su 4 de julio, y nos vemos el domingo, bye.